Una mujer se tira de un auto. ¿Por qué se tira esta mujer? ¿Qué pasó? ¿La estaban secuestrando? Se abre la puerta, sale corriendo el perro, ella a las patadas, de la parte de atrás, la puerta trasera derecha. Ahí está. ¿Se tiró? Esto pasó anoche, aquí en Villa Elisa, la calle 426, pocos metros atrás está el Camino General Belgrano, la calle 426, que viene desde la autopista Buenos Aires-La Plata hasta Arturo C. Por acá circulaba anoche ese auto, Citroën C4, gris plateado, de donde esta mujer se tira de adentro del auto. Y ustedes van a ver que después, unos segundos después, aparece una camioneta policial que de manera circunstancial, de manera azarosa circulaba por acá, se acerca hasta la mujer, la mujer les dice, sigan al auto gris, sigan al auto gris. Bueno, a unas ocho cuadras de este lugar lo detuvieron al auto gris, ese Citroën C4. ¿Qué se encontraron? ¿Qué? Con ropa del ejército adentro, porque los dos hombres que iban en ese auto, los dos detenidos, son los dos efectivos del ejército. Uno en realidad había pedido la baja hace un mes aproximadamente, era un soldado voluntario, el otro era un oficial del ejército, en actividad todavía. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que está investigando la UFI 17 de La Plata, a cargo de la fiscal Di Lorenzo? Un eventual privación ilegítima de la libertad, un eventual secuestro, pero con algunas condiciones particulares. Aparentemente, la víctima, la mujer, esta chica de 22 años, había quedado en encontrarse con uno de los dos hombres. No sabemos con cuál, pero había quedado en encontrarse con uno de los dos hombres. Sin embargo, cuando este la pasa a buscar, ella se sube al auto, y se encuentra con que en el auto había dos hombres, no uno como ella había previsto. Bueno, por la fuerza, querían llevarla a algún lugar, y la mujer llega a este punto, hay una discusión dentro del auto, ella logra tirarse del auto. Segundos después aparece esta camioneta policial, que ustedes la van a ver registrada por la cámara de video de este comercio de la calle 426. La camioneta se marcha atrás a ver qué había pasado, la mujer les dice que lo sigan al auto, bueno, lo detienen a pocas cuadras de acá, y allí detienen estos dos hombres, que en este momento están en condición de aprendidos en la comisaría 12 de La Plata, y están siendo llevados a declarar en cualquier momento ante la fiscal de la Fiscalía 17, y el juzgado de garantías número 4, a ver qué fue lo que pasó. En principio, se los imputa de una privación ilegítima de la libertad, con esta condición, con esta situación particular, que la mujer voluntariamente había aceptado encontrarse, pero con uno solo de ellos. Sin embargo, cuando concurre al encuentro, en el encuentro había dos hombres, uno de ellos tiene domicilio acá cerca, en la zona también de Villa Elisa, el otro es de Ezeiza, de Tristán Suárez, y bueno, lo que aparentemente está investigando la fiscal es que uno de estos hombres la había citado para tener un encuentro, pero que al llegar, la mujer se encuentra con que no era uno, sino dos hombres. Ahí, vos sé que apenas la tiraron, la mujer todavía estaba lastimada en el suelo, llega un patrullero, cruzan algunas palabras, y se ve que el patrullero fue a perseguir a estos sospechosos, pero cuando la tiran del auto, ella se baja, lo que fuere, es a las patadas, es con piñas, todo muy violento. Mirá, acá está la mujer, hablando con una buena persona que paró a ayudarla, ahí se está levantando, pobre. ¿Está fuera de peligro entonces, ella? Sí, sí, en principio sí está fuera de peligro, la mujer es una chica de 22 años. Ah, muy jovencita. También de aquí de la zona. Sí. Muy jovencita, sí. Los detenidos son un poco mayores, la persona que la asiste justamente es una vecina de la localidad de Arturo Seguí, y esta calle 426 es tal vez una de las principales de aquí de esta zona, que circula directamente hacia allá donde están viendo, detrás de ese puente por donde pasa el arroyo, es la localidad de Arturo Seguí. Los detenidos, uno de ellos tiene 31 años, el otro 27, el de 27 es vecino de aquí, de unas torres en Villa Elisa, el otro de 31 es de Tristán Suárez, y lo llamativo es esto, además, que uno de ellos es un cabo primero del ejército, en actividad del ejército argentino, el otro es un soldado voluntario que pidió la baja hace un mes del ejército, pero ambos llevaban indumentaria oficial del ejército arriba de ese auto, el Citroën C4, que también fue secuestrado, está allá en la comisaría 12 de La Plata. Bueno, ahora la fiscal va a tener que reconstruir esta historia. ¿Qué fue lo que pasó? En principio, la primera versión es la versión de la propia víctima de esta joven de 22 años, que lo que dijo es que ella había acordado encontrarse con uno de estos dos hombres, pero que cuando concurrió al encuentro y entró al auto, se encontró que dentro del auto no había una persona, sino dos, y que ella no tenía esta voluntad de estar con las dos personas, y que la estaban llevando la fuerza a algún lado, pero ella acá logra tirarse del auto. Sí, se tira. A las tropadas sale ella y se ven manajadas.